La noche de esperar para poder salir a buscar Si alguien quiere jugar Después de este tiempo en soledad Desde siempre debes tocar la misma canción desde aquel día Un impostor que nos condenó Volvernos desperdicio Y dejarnos entrar, no nos hay que saltar Todos somos como piezas Somos pobres al mar, se lo posee libertad Y por solas hasta un tomar Desde siempre solucionas un atrapado Desde el 87 Desde el mismo o quedarte en el cielo Pues ahora es la cinco noches de feliz Aquí quieres estar, espéjame a mí ¿Por qué te quieres quedar? Cinco noches de feliz Aquí quieres estar, espéjame a mí ¿Por qué te quieres quedar? En el sitio de sin adiós Como si hubiera más Creo que tú antes trabajabas acá Tu cara me es familia Desperto ya eres por las puertas Y ni a no sentar, no nos hay que saltar Todos somos como piezas Somos pobres al mar, se lo posee libertad Y por solas hasta un tomar Desde siempre solucionas un atrapado Desde el 87 Desde siempre esperamos Desde siempre solucionas Desde siempre solucionas un atrapado Desde siempre solucionas un atrapado 데AAшее ¡Suscríbete! 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 oscríbete conmigo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! This is where you wanna be, I just don't get it Why do you want to stay so that same place? We're waiting every night to the finally room and invite newcomers to play with us for mental cash Ok, ha llegado la noche de los animatrónicos Yo sí que estoy preparado porque hoy vamos a derramar sangre Tan solo era un niño normal a que tuvieron que matar, ni siquiera Foxy lo pudo pasar tan mal Espero que no tengas que pasar por todo aquello que tuve que soportar y si te atreves a pisar este lugar será el momento de jugar M.M. cuando se vaya la luz, en la oscuridad verás mi silueta azul, más cerca de hasta donde estás tú Y por la espalda cuando menos te lo esperes, buh Ha vuelto bono y querías que apareciera, no es un cuento de terror, es una historia verdadera Soy un conejo, no salgo de la chistera, yo aparezco en frente tuya cuando menos se lo esperas En la ventilación ahora estoy yo, es mi radio, yo paso por el conductor, mando tu cámara hasta el nox Y falla la conexión, debido a alguna distracción, repáralo si no quieres morir en tu sillón Se desangre, se debe encampar, penapa en predita el error en la pantalla Cinco días es la batalla, si sobrevives llega chica y te remata Se desangre, se debe encampar, penapa en predita el error en la pantalla Cinco días es la batalla, si sobrevives llega chica y te remata Donde no llega el sol, ya no siento dolor Me han dejado aparatado y escondido en un rincón Amo mi Pirate Cove y correr hasta allí Con mi gracia podré hacerte sentir lo que sufría Puedo parecer que soy un adorable osito Deja que tu hijo se acerque a este muñequito Ven aquí, vamos a jugar al pito pito No te asustes de la sangre que derramo de mi hocico Animatrónico, ese soy yo, me quedo atónico Quiero tu olor, yo huelo a vómito Quiero que grites, quédate afónico Yo seré tu amigo, de por vida suena irónico Me han llamado bicho, maldito demonio y no sé qué más Yo busco gente que no tenga miedo y quiera jugar Me llamo Freddy, cansado ya de la soledad Yo nunca pedí que me dejara en este lugar Mira, viste, hija, llena de sangre, va Ya me da pena el pobre guardia de seguridad Yo mato por aburrimiento, no por casualidad Mejor que guardes el aliento porque de esta noche no pasarás Si eres sangre, se te vengan, va Ven aquí, trae el error en la pantalla Cinco días, es la batalla Si sobrevives, llega chica y te remata Si eres sangre, se te vengan, va Ven aquí, trae el error en la pantalla Cinco días, es la batalla Si sobrevives, llega chica y te remata Y cuando estés durmiendo, yo me estaré acercando Te gritaré tan fuerte que no tendrás ganas de vivir Así si no me quieres y tratas de esconderte Aunque se hagan las seis mañana no saldrás vivo de aquí En el grueso de la oscuridad yo puedo mirar Como muñecos por la noche me buscan para matar Soy un guardia de seguridad No apartaré la vista hasta que llegue la mañana y pueda marchar Me avisaron de que por la noche van a caminar Y cada cámara ignorada pa' Freddy es un paso más Son cinco noches, cinco infiernos Cinco momentos que no aguantaré este miedo interno Solo quedo yo con mi capacidad visual Mis ganas de sobrevivir, las puertas que cerrar El sudor que se refleja en la pantalla Cuando escucho un ruido y miro hacia atrás Dejo de contar las horas pero no de observar Dejo de mirar el tiempo pero escucho el tic-tac Que me impide pensar Sé que debo de esperarme hasta el amanecer Y si Freddy no me pilla volveré a nacer Por eso ven Solo son cinco noches sin fin Ven Aguanta solo y sin huir Ven Pasa cinco noches en la oscuridad Conmigo Freddy será el que te juzgará Por eso ven Solo son cinco noches sin fin Ven Aguanta solo y sin huir Ven Pasa cinco noches en la oscuridad Juega con nosotros en Five Nights at Freddy Los niños desaparecidos son las almas que perturban a los vivos Por culpa de un asesino sin testigos Los culpables de los clientes bordidos Y ahora buscamos venganza pa' que todos sientan lo que hemos sentido Así que sean bienvenidos a mi historia de terror Donde nadie sabe lo que sucedió Y sentado en tu sillón suena nuestra canción Sentirás escalofríos por el cuerpo ya que es cierto este rumor Me llaman Foxy Siente como el tiempo pasa lento junto a Freddy, Chica y Bonnie Tú deberías haber trabajado a cualquier otro lado Nunca debiste aceptar el contrato por money Pero ya es tarde que observa la sangre en la boca de todos los animatronics You will spend five nights It's good reason to cry You should protect your life There is something inside I know you have to fight to survive Por eso ven Solo son cinco noches sin fin Ven Aguanta solo y sin huir Ven Pasa cinco noches en la oscuridad Tu amigo Freddy será el que te juzgará Por eso ven Solo son cinco noches sin fin Ven Aguanta solo y sin huir Ven Pasa cinco noches en la oscuridad Juega con nosotros en Five Nights at Freddy Hora tras hora estoy cansado de estar Aquí metido viendo sombras pasar Para nada divertido solo falta llorar He decidido que yo vuelvo a casa aunque me tengan que torturar Vamos a por ti Cierra las puertas antes de que te acorrales O habrán consecuencias graves pues pondremos nuestro traje sobre todo tu cadáver Porque una vez que entras a hacer guardia la verdad es que nunca sales Basta es hora de que salga de aquí Un peluche maldito no va a hacer nada contra mí Si los muñecos poseídos cuyas almas vagan solas sin destino Y aquí dentro todos viven un castigo Y es que solo me queda un minuto para vivir Y es que solo te queda un minuto para morir El miedo me paraliza La suerte no está contigo La oscuridad que me inocida La luz que guía el camino Por eso ven Solo son cinco noches sin fin Ven Aguanta solo y sin huir Ven Pasa cinco noches en la oscuridad Tu amigo Freddy será el que te juzgará Por eso ven Solo son cinco noches sin fin Ven Aguanta solo y sin huir Ven Pasa cinco noches en la oscuridad Juega con nosotros en Five Nights That's ready